Es menor que Messi y está entre los mejores. Es menor que Cristiano y cuesta millones. No se trata de un jugador, sino del técnico más joven en la historia de la Bundesliga que conquistó los corazones de un poderoso del viejo continente. Su nombre es Julian Nagelsmann. Una temprana lesión de rodilla lo obligó a retirarse de las canchas, pero nunca se alejó de su pasión. Rápidamente comenzó a trabajar en inferiores y a partir de esta temporada será el técnico del Bayern Múnich. Con solo 33 años llega a uno de los vaquillos más importantes del fútbol europeo. Dirigirá a una de las mejores plantillas del mundo y aunque desde sus inicios lo apodaron el pequeño Mourinho, hoy por hoy su nombre tiene estilo propio. A su 28 se hizo cargo del primer equipo de Hoffenheim, logrando así el récord al técnico más joven en dirigir en la Bundesliga. Luego pasó al Red Bull, donde su excelente trabajo lo llevó a pelear la Champions. Allí también rompió otro récord. Técnico más joven en dirigir en Champions con 31 años. Conocido por ser el técnico del futuro, Nagelsmann posee una manera única de entrenar que revolucionó el fútbol alemán. Puede presumir más de 200 partidos de experiencia, donde ha conseguido más de 100 victorias. Ahora será el técnico más joven en dirigir al gigante germano. Una historia de película. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.